Vamos a seguir amigos, porque vamos a contarle la siguiente noticia. Dice Sánchez cierra su era de piratería fiscal subiendo el doble la recuadración a los trabajadores que a las empresas. Increíble esta noticia que ha hecho nuestro compañero Carlos Cuesta. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. No, parece que todavía no lo tenemos. Pues vamos a leer la noticia. Dice Pedro Sánchez comenzó su mandato asegurando que bajo ningún concepto subiría los impuestos a los trabajadores. La frase fue repetida por Nadia Calviño y María Jesús Montero y la afirmaron y se ha unido a lo largo del listado de mentiras de esta etapa presidencial. No solo es que el IRPF haya subido, es que el ritmo de su escalada duplica literalmente el del incremento del pago por parte de las empresas según los datos oficiales de la agencia tributaria. Los datos en poder de Hacienda certifican una de las mayores falsedades económicas del gobierno de Pedro Sánchez y la principal causa de ello no es ningún descuido. No solo se han producido subidas normativas directas del IRPF, sino que además la decisión expresa y en contra de la opinión pública y de la opción de no actualizar el impuesto de la renta con la inflación ha hecho que la subida del esfuerzo fiscal de los trabajadores por este tributo haya duplicado a cierre de 2022 el aumento de la presión impositiva sobre las empresas. En concreto se han producido ocho subidas de IRPF, tanto en los tramos de la renta como en los ahorros, así como en la limitación de las degrabaciones por la aportación a planes de pensiones, solo por poner algunos ejemplos. Pues esto es increíble. El leñazo no solo a las empresas, sino que han dado Pedro Sánchez a los trabajadores. ¿Y esto es un gobierno social? Pues la verdad que social tiene poco, más bien es un gobierno que esquilma a sus conciudadanos. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bien. ¿Qué opina usted de esto, que se haya subido de esa forma tan brutal los impuestos a los ciudadanos españoles? Bueno, opino que es lo que han dicho que van a hacer y sin embargo la gente les vota. Porque fíjate tú que esta Yolanda Díaz, esta cáscara vacía, este nada con sifón, ya ha dicho que va a seguir subiendo los impuestos. Y el tonto de lava que se enfrentó a Isabel Díaz Ayuso en la comunidad decía que los madrileños… No le falta usted el respeto al señor, hombre, llámelo de otra forma. Bueno, a ver, lo que quiero decir, hombre, es que pongale usted el adjetivo que quiera. ¿Cómo puede alguien decir lo que dijo este señor? Lo que dijo este señor es que a los madrileños nos encantan que nos suban los impuestos, porque somos muy solidarios. Póngale usted mi pueblo, vamos así. Pero, en fin, de todas maneras le voy a dar las cifras, porque, digamos, se ha quedado usted muy corto. Primero, para que lo sepa la gente y lo tenga muy claro, el expolio fiscal por parte de Sánchez a la clase trabajadora y a la clase media ha sido la mayor de toda la historia de España. Ha creado o subido 42 impuestos. No solamente es el IRPF que haya subido al no haber sido, digamos, deflactado con la infracción, como han hecho el resto de países de Europa. No, no. Es que hay 42 impuestos. El PIB, hasta punto que el porcentaje de recaudación sobre el PIB, señoras y señores, ha subido 10 veces más que la media de la Unión Europea y 14 veces más que la media de la OCDE. Bueno, y a pesar de todo, pues a este caballero le siguen votando, porque, bueno, es que a día de hoy es verdaderamente inaudito, pero lo más probable, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es que el sátrapa espoliador del pueblo español gane la selección. ¿Por qué dice usted que pueda ganar las elecciones? Mire, lo voy a explicar con toda claridad, por una serie de datos que me han dado las personas que están en ellos. Mire, la verdad es que la incompetencia del PP y de Vox para garantizar unas elecciones limpias supera lo imaginable y raya lo criminal. Esta banda de inútiles ni siquiera se han dado cuenta de que Indra posee los datos y los perfiles de votos de las 60.000 mesas electorales que habrá en España. Y que a través de la aplicación de inteligencia artificial, que estos tíos no saben ni qué es, excepto que el nombre, con la inteligencia artificial están confeccionando para Sánchez una lista de circunscripciones que con 1.000 o 2.000 votos pueden conseguir escaño en cada una de ellas. ¿Y qué ocurre? Pues según el observatorio de transparencia, hay entre 30 y 40 ciudades de menores de 120.000 habitantes. Le estoy hablando de Jaén, de Toledo, de Ávila, de Palencia… Usted habla, digamos, de las provincias donde hay entre 3 y 5 diputados aproximadamente, ¿no, don Roberto? Efectivamente. Bueno, si lo prefiere medir así, así, así se lo digo, sí. Pero es que además, fíjense ustedes, es que el Ministerio del Interior logró con un decreto ley que estos… Bueno, iba a emplear otro adjetivo, pero para que no les suene mal en los oídos, estos señores del PP y de Vox tiene permiso para el rastreo masivo de todos los móviles de España, lo cual le permite al Ministerio del Interior, es decir, al señor Marlaska, que es un traidor, le permite perfectamente saber dónde estamos y qué perfil tenemos cada uno. Y además, para terminar estos hechos, Moncloa está haciendo un seguimiento exhaustivo, a pesar de que el mentiroso presidente de Correos, a cuya mujer, es que no tiene ni vergüenza, es que ya ni lo ocultan. A la señora de este canalla, y perdóname que le llame canalla, es que le tengo que llamar así, al director de Correos, es que su mujer es la número ocho por Madrid y tiene garantizado un escaño, y lo acaban de hacer hace cuatro o cinco días. Y les da lo mismo cuando está en cuestión, precisamente, el voto por Correo y el voto en el limbo, que va a haber un millón y medio. Bueno, pues, aunque ha dicho que ellos no facilitan estos datos, es mentira, porque Moncloa, todas las tardes, informan a Moncloa del número de personas que han pedido ese día el voto por Correo. Bueno, llevan ya un millón setecientos mil, están al ritmo de cien mil diarios, que no baja, que no baja. Bueno, entonces, con estos datos en la mano, y no les entretengo más, con estos datos en la mano, pues, les es muy fácil, les está tirado al señor Sánchez el conseguir doce o catorce escaños más. La última encuesta que conozco, que saldrá publicada probablemente el domingo, bueno, le da, suponiendo naturalmente, una limpieza y transparencia total en los comicios, que no la va a haber, bueno, es que Vox y el PP sacan entre 180 y 182 escaños. Es que no están en 200, como deberían estar, están entre 180 y 182, porque fíjese usted lo que me ha empezado diciendo. Bueno, tener el mayor esfuerzo fiscal de Occidente, vamos, no, perdón, no de Occidente, del mundo desarrollado, un 58% más de esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, para que lo sepan ustedes, es la presión fiscal partido por el PIB, perdón, por el PIB per cápita. Bueno, entonces, con estos datos que yo les estoy diciendo, si en unas elecciones sin limpias y transparentes, que es la que se creen estos señores del PP y de Vox, que la verdad es que son más tiernos que el Día de la Madre. Entonces, con esto, con una ventaja mínima, 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 oye, lo que les he explicado de Indra, la inteligencia artificial del decreto ley. Queda muy claro, o sea, que dice usted que si se pierden 14 escaños, se podrían perder 14 escaños, pues lógicamente al Partido Popular y Vox sacan 190 o 195 o podría hacerse otro gobierno. Frank, que es lo que quiere decir usted, básicamente. Exacto.